¡Vamos! Nunca me rajo, lo traigo en el corazón Ser hombre valiente y decidido Sencillón con el amigo Mis hijos, mi adoración No hace falta darles más detalles Mi pistola va a enseñarles Mi carta de presentación Me gusta pasearme allá en el rancho Que me ensillen mis caballos Y una banda que no falte Que también suena un grupo norteño Con canciones y corridos Que quiero despabilarme Vamos a llevarle serenata A una rechula potranca Que le quiero ir a cantar Decirle lo mucho que la quiero Que su cariño es mi anhelo No se le vaya a olvidar ¡Viva Sinaloa! ¡Puro ser como pecado! Hay en Culiacán Ante mirarme paseando En los julevares Tomándome unas tecates Con la gente de Jesús María La pasamos todo el día A gusto y a toda madre Nunca nos hace ruido El desvelo Le damos salida al sueño La vida hay que disfrutar Porque en este cale No hay de otra Hay que hacer muy bien las cosas Para poderla cuajar Chavalones pasó a retirarme Fue un placer el saludarle Son muy buenos camaradas Si hay problemas con algún corriente Yo le atono en caliente Soy astuto con las armas Es muy efectivo mi trabajo Al que no vale ni un peso Con una bala lo callo Pero al que es humilde y decidido Yo le riendo mi respaldo Y lo trato como mi hermano No le busquen tres pies al gato Porque van a enredarse Con el mismo diablo